Vale, a ver, concéntrate. Es duro esto de hablarle a una cámara, ¿eh? Parece que no, pero es duro, es duro. Porque no te responde. ¡Dime algo! Venga, a ver. Si yo soy una persona muy tranquila y muy estable. Vale, a ver, a ver, tranquilízate, tranquilízate. Tú puedes. Estoy harta de tener que aguantar y escuchar los problemas de la gente. Si me da igual lo que les pase realmente. Si es que yo no quería hacer psicología, yo quería hacer música. Lo que pasa es que mis padres me dijeron que esto tenía salidas y pues al final hice esto. A ver, que si lo piensas realmente, trabajo nunca me va a faltar. Porque otra cosa no, pero locos cada vez hay más. De hecho, tengo la teoría de que se multiplican. Nos multiplicamos. Me viene genial que estés aquí porque justo ahora tengo una cita con una paciente. Así te das cuenta de la cantidad de mierdas que tengo que aguantar a lo largo del día. Mira, de hecho ya está aquí. Muy buenas, Judith. Pasa y siéntate. Bueno, cuéntame. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. ¿Qué tal estás tú? Bueno, también no estarás si estás aquí. Pues a ver, sí que hay un tema que me preocupa y que me gustaría hablar contigo para ver si puedes darme consejo. Claro, cuéntame. Para eso estamos. Pues a ver, te cuento. He empezado a grabar vídeos y me ha abierto un canal de YouTube. ¿Y de qué trata el canal? Pues eso es justamente lo que me preocupa. A ver, si yo el tema lo tenía pensado. Realmente iba a ser un canal variado en el que hubiese entrevistas, en el que hubiese reflexiones, análisis de discos, de libros... Pues al final es lo que me apetezca hacer en cada momento. Me gusta mucho, de hecho, hacer entrevistas porque me gusta rebuscar en lo que mueve a las personas que han sido de alguna manera referentes para mí, en sus emociones, en sus sentimientos, en su pasado y ver por qué hoy son como son. Buscar la explicación. ¿Y por qué no haces eso? A ver, he hecho alguna ya y las tengo pensada subir, pero el problema es que subí un vídeo hablando de un disco. ¿Te suena extremo duro? Robe, el cantante. Bueno, sí, a ver, sonarme me suenan de cuando era chaval y iba a las verbenas de pueblos. Bueno, pues subí un vídeo hablando del disco en el que analizaba las letras de las canciones y me he dado cuenta de que nadie ha ahondado en ese tema y que es algo que tiene mucha demanda y que podría dedicarme solo a hacer análisis de canciones o de discos. Pero no es lo que te apetece, ¿no? A ver, no es que no me apetezca si yo lo quiero hacer, me apetece mucho hacerlos, pero también me apetece subir otras cosas. Pues es lo que te decía antes, pues me apetece subir entrevistas, reflexiones, etc. La cuestión es que tenemos en la cabeza que cuando abrimos un canal de YouTube tenemos que especializarnos en un tema. ¿Por qué? Porque las personas van buscando únicamente un tema. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea. Porque no creo que... O sea, uno no es solo una cosa en su vida. Cuando tú dedicas tiempo libre, no le dedicas tiempo libre solo, por ejemplo, te gusta la música, ¿no? Se lo dedicas solo a la música. La realidad no es esa. La realidad es que uno escucha música, igual le gusta ver cuadros o ir a museos en sus ratos libres, o igual le gustan las series o igual le gustan las películas. O sea, cada uno nos gustan unas cosas diferentes y no nos dedicamos a un único tema. Entonces, no entiendo por qué tendría que especializar mi canal de YouTube. A mí, sinceramente, la especialización me aburre. El dedicarse a una sola tarea o a una sola cosa me aburre muchísimo. En realidad no hay nada más aburrido que hacer todos los días una misma tarea, sino que me lo digan a mí. Aquí me paso 12 horas al día. Ni tengo vida ni tengo nada. A ver, yo tengo en la cabeza que las personas no somos seres binarios. Que en la vida no es todo blanco o negro, que hay una enorme escala de grises entre medias. Por ejemplo, sí, me gusta la pintura, pero también soy capaz de contemplar la belleza de un edificio bien construido. Me gusta Extremo Duro, pero también me gusta Rosalía, Vivaldi, Casey O. Me gustan las series, pero también me gustan las películas. Me gusta el sexo, pero también me gusta tocarme. Me imagino que como a todos. Me gusta tomar cafés con personas que creo que pueden aportarme o que son referentes para mí, pero también me gusta pasar mucho tiempo a solas. Entonces no entiendo por qué tengo que especializarme. Cuando nosotros contemplamos una peli o vemos una serie, estamos viendo el resultado de un montón de disciplinas. No es solo lo visual, no es solo lo fotográfico. La luz seguramente se han basado en cuadros de pintores que ni siquiera sabes que existen y la música es de un compositor. Al final todo bebe de diferentes disciplinas, entonces no entiendo por qué tengo que especializarme. A ver, pero no puedes hacer todo eso. Que tú seas así no significa que los demás sean así. La gente cuando busca vídeos, busca vídeos sobre un tema en concreto. De la misma manera que tú cuando buscas libros o cuando buscas CDs o películas, las buscas de un género concreto. ¿O no? Entiendo que a quien le guste el rock no le gusta el flamenco. Eso pensaba yo y de hecho es el consejo más repetido por mi entorno. Pero hay algo dentro de mí que me dice que no es cierto. Tengo la teoría de que si hay un tema que no te gusta es porque no has encontrado a una persona con la suficiente potencia o lo suficientemente apasionada para que te muestre ese tema. O sea, hay personas que te hablan hasta de la reproducción de los caracoles y te interesa. ¿Por qué? Porque tienen pasión por el tema del que tratan. Ya, y tú crees que tienes todo eso, ¿no? Pues no, no creo que lo tenga. Pero tengo referentes que si lo tienen, puedo aprender de ellos. A ver, bonita, pues creo que te pilla un poco el toro para empezar a aprender. Tendrías que haberlo hecho antes. ¿Pero yo para qué te pago? ¿Para que me aconsejes y me ayudes o para que me hundas? Vale, perdona, tienes razón. Solo trataba de ser realista. ¿Y qué es ser realista? La realidad es la que cada uno quiera creer. Si yo pienso que esto va a salir bien, saldrá bien. Sin embargo, si ya voy pensando que va a ir mal, pues seguro que va a ir mal. Todos somos directores y guionistas de nuestra propia película. Entonces parece que tienes claro lo que quieres hacer, ¿no? No lo tenía claro, pero cuando doy con personas que van apagadas por la vida como tú, de repente me doy cuenta de que tengo que seguir a mi intuición. Hacer lo mismo que hace todo el mundo. ¡Qué coñazo! Oye, perdona, pero yo no te he faltado al respeto, ¿eh? Yo tampoco, solo era una apreciación. De verdad, ¿no te cansa la prudencia? ¿No te aburre el corsé que nos impone la sociedad de todos igual, todos por el mismo camino? Pues mira, no había caído en ello. Debería reflexionar sobre eso. Bueno, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Enseñarle al mundo lo que le apasiona. Descubrir que no todo es blanco o negro. Los principios son columnas de hielo que con la temperatura correcta pueden cambiar de estado. Y considero que tengo dentro el frío para conservarlo y el calor para derretirlo. ¿No crees que esto se está poniendo demasiado filosófico? Puede ser que lo hagas y te salga mal. ¿Y qué es que me salga mal? Que no me vea la gente. Que no les guste. Pero a mí hay algo que no me queda claro. Y es, ¿uno para quién trabaja? ¿Para los demás o para sí mismo? Sinceramente, me interesa mi propio crecimiento. Pero no de una manera egoísta. Sino porque me he dado cuenta de que uno no puede mejorar a los demás si no se mejora a sí mismo. Sí, de hecho ya lo dice Casey O. Si quieres cambiar algo, cambia tú. Bueno, a ver, para que yo me aclare. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a tu intuición o qué vas a hacer? Definitivamente sí. Voy a hacer lo que me apetezca, lo que me salga de dentro. De hecho, este canal lo cree para eso. Y además, el análisis del disco lo hice precisamente porque me apetecía y porque me salió de dentro. Y está reflejado. O sea, al final, ¿fue un trabajazo? Sí. Pero ¿qué merece la pena? Que no requiera trabajo, que no requiera esfuerzo, que no requiera horas de inversión. Perfecto, pues ya me irás contando qué tal. Claro, lo haré. Hemos acabado, ¿no? Bueno, pues cóbrame. Tranquila, esta invita a la casa. Creo que me has ayudado más tú a mí que yo a ti. De verdad, qué ansiedad. Grado de patología... No, eso no se lo puedo decir, que es una clienta. Estoy muy loca. ¡Adiós!